a silencio muchacha silencio eso no importa a silencio grita demasiado se queja demasiado es muy excelente en verdad una cinturita buena está muy coqueta pero se queja demasiado estoy cansado de decirte que haga lo que el cliente te exija y que no te esté quejando cállese sigamos diciendo señor no no después todo bien hay otra cosa está como la piel muy reseca como que no como que no se da trato yo no entiendo en verdad te he dicho que use crema antes de estar con los clientes que use crema para que te encuentren suavecita silencio silencio dígame simplemente estoy un poquito más porque le sale un pequeño mal olor en serio carla cuando tú estés con un cliente te bañas estás con el otro te bañas antes de estar con un cliente para que tú eres demasiado rápido eso no me da tiempo cállate cállate señor en cuatro días tiene una cita gratis por lo más inconveniente con ella para que me disculpe de eso una cita gratis gratis a la salida ya estoy cansado cansado decirte que use crema que te bañes bien pero es que tú no me da dinero tú no me compras crema no me compras agua tú no me compras nada y para el colmo ni siquiera me da tiempo a que me bañes yo saliendo y de una buena cliente no ala tú tienes que darme gracias a mí y pasamos en su encarga que estoy cansado de decirte estoy cansado de decirte que tú no cuenta conmigo ese tipo de cosas que tú único que tiene que estar comiendo fruta quédate con hambre quédate con hambre eso es lo que te va engordarte y los clientes bueno te van a querer así que mejor tú te quedas con hambre y mira dale gracias a dios que un hombre como yo te da la libertad y tú estás con más hombre porque yo te comparto yo no soy agayú mi amor pero yo no quiero que tú me compartas que tú no quieres tú vas a tener que adaptarte a eso mi amor porque gracias a eso mira en donde vivimos nosotros y otra cosa recuerda deja esta con tu gritadera con los clientes porque yo no que no se te olvide que yo soy quien paga los medicamentos de tu mamá como que tú prácticamente soy yo porque tú lo único que hace es cobrar el dinero que te dan y ya yo soy la que hago todo yo soy la mente maestra en esto que mente maestra oye tú pon el blog y yo en cemento oye yo soy la mente maestra el que sabe en esto aquí soy yo como está escuchando así que mira si tú empiezas a comportar otra forma y el traje de jabón ahí para que te la ve mejor para que los clientes no me sigan dando quejas de ti ya mejor que ese con hambre señor yo vine aquí porque a mí me dicen que usted vende su mujer y yo tengo cinco mil pesos cuándo pero usted no está viendo señor usted no está viendo el cromo mujer que yo tengo señor pues yo tengo dinero señor mire 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 sí no mi mujer yo la vendo en diez mil pesos y usted por bien tú feo inmenso son 15 mil solo dos no importa venga 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 pasa para adentro venga yo cuento esto pasa para adentro acuérdate con ese feo ahí camina ven mi amor y ya y qué fue que pasó tan rápido tengo un feo porque para que pague un concho a ese día y estos son los cuartos más fácil que no hemos ganado y yo que tiene otro cliente y le dije que venga en una hora pensando que ese tipo ahora hay que mucho tiempo y contigo ya puedo descansar con un receso de cinco minutos y lávate bien que ese ese feo tenía que tener un bajo me imagino yo para que el otro cliente venga pero muy bien mano es que yo no aguanto ya y mira tengo que salir con lente a la calle porque tengo una ojera óyeme tremenda de tanto llorar y sin dormir si usted no está desde aquí que tú vas a hacer con ese hombre carla tú no puedes seguir esa situación que él te esté vendiendo tú no quieres carla llévalo a los policías si tú no haces algo yo me voy a decidir a hacer algo carla mira no no es que yo le tengo miedo a él una vez agresivo y por otro lado él es que está manteniendo a mi familia y no tú me da pena como tú estás él te tiene sugestionada no carla yo no puedo seguir viendo a mi amiga así si tú no haces algo rápido yo lo voy a hacer carla te lo digo a lo mejor no va a ser hoy ni mañana pero dentro de un tiempo va a ser yo no voy a seguir aguantando viendo mi amiga así como está un día va a llegar y te va a dar golpe también el día que tú no quieras está con ese sombra tan asqueroso que van allá tranquila que ya eso va a pasar tranquila yo voy a ver qué hago no no ha ganado y no se lo diga tampoco a nadie esto porque es un problema para mí después va a empeorar la situación voy te voy a dejar porque ni siquiera sabe que yo he salido de la casa ay dios mío mi amiga como tal eso me da pena a mí increíble pero yo voy a hacer algo claro que si ella no hace algo yo voy a hacer algo mi amor llegué te dio la gana carla de venir para casa donde rey tú andabas mi amor que estaba hablando con una amiga mía amiga tuya y con permiso de quien tú saliste aquí de la casa y entonces para que almozales sin yo dame cuenta pero yo tengo vida propia yo puedo salir y a ver mis amigas ya que tú no dejas que ellas vendan aquí tú crees que es justo que yo tenga que estar fregando uno trate aquí antes la que tienen que encargar de eso quieres tú pero eso no es nada eso no es nada última y primera vez que tú lo vas a hacer eso oíste y para próximamente de la consecuencia que tú no puestas ciencias tú sabes los clientes que yo he perdido hoy por tu culpa tres clientes se me han ido carla por tu culpa por tu no estar aquí en la casa así que última y primera vez que tú me haces una cosa así a mí qué dinero que estoy dejando de perder por tu culpa está bien está bien va a irse para adentro yo creo que justo una vaina así son como 30 mil pesos que dejé de buscarme carla carla amiga si aquí hay que vive ella y el degenerado que la vive vendiendo a ella no se preocupe que no se va a terminar si carla ay dios porque a pareja porque ella le tiene miedo ah ah es reche dime a ver esa policía aquí esa policía tú sabes lo que yo te dije que iba a hacer yo te dije que yo no iba a estar tú estás tranquila no quédate aquí quédate aquí es que después va a ser un lío ay no ningún lío mi amor es que siempre estés en la seguridad él no pensaba que fui yo que lo metí preso después no 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 tranquila 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 llámalo 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 no 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 miren lo mejor por favor váyanse escúcheme escúcheme usted va a tener un apoyo de la policía nacional es que no el hombre es demasiado violento le estoy diciendo que usted va a tener un apoyo el hombre va a caer el preso por la no por favor váyanse oigan lo vas a llamar ¡Frailing! llama a tu esposo ¡Frailing! llámalo llámalo no no tú no puedes dejar que te sigan vendiendo como te estaba vendiendo no all that policía tenemos aquí ya ¿cómo está? pero qué descarado qué descarado busque aquí de abajo de είναι mire con el abuso con el abuso que me mía mire perdí calga tranquila vállase vállase ¡Lléveselo, policía! ¡Váyanse! ¡No, no, no! ¡No hay nada que hablar! ¡No hay nada que hablar! ¡Lléveselo, lléveselo! ¡Lléveselo! ¡Lléveselo, tranquilo! ¡Lléveselo, tranquilo, tranquilo! ¡Lléveselo! ¡Ay, amiga! Él va a pagar todo su abuso en la cárcel, metido. Tranquila.